Laurita Artiega y Fabián presentan Pelucas y Postizos, la nueva industria de la moda, el programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata, aquí por la señal de RTU y nuestro canal de YouTube, Pelucas y Postizos. En Pelucas y Postizos, enamoramos la gran casa del juguete. Son más de 5.000 modelos de juguetes a su elección, precios económicos, de importador al consumidor, juguetes exclusivos, bicicletas, motos, carros eléctricos, drones, muñecas, juguetes inteligentes, contamos con luces y adornos navideños, todos los disfraces para personificar su nacimiento viviente, Noel, Noela, superhéroes navideños, también contamos con trajes sexys navideños, recuerde que en nuestro edificio tenemos piñatería, salón de belleza, extensiones naturales, sintéticas y orgánicas, todos los juguetes y regalos para esta Navidad, los encontrará en la gran casa del juguete. Estamos ubicados en Ciudadela Simón Bolívar, Avenida de las Américas, diagonal al radar del aeropuerto, teléfono 04-292-5000-292-5005, pedidos a todo el país, vía WhatsApp al 0980-483040. Nos encuentras en todas las redes sociales, como arroba Pelucas y Postizos. Pelucas y Postizos, está de moda. Pelucas y Postizos En Pelucas y Postizos, nos reinventamos para usted. Sí, ahora somos su centro comercial P&P. Más variedad, nuevos negocios, más oportunidades de encontrar todo en un solo lugar. Seguimos atendiendo todas nuestras líneas tradicionales, como pelucas, extensiones de cabello, disfraces, piñatería, tatuajes, juguetes, pasar y todos los servicios de peluquería. Contamos con línea blanca y la venta de carros y bicicletas electrónicas. Centro comercial P&P está ubicado en la Avenida de las Américas, diagonal al radar del aeropuerto, teléfono 292-5000-292-5005. O escríbanos vía WhatsApp 09-88-0036-58 o al 09-8048-3040. Síganos en todas las redes sociales como arroba, pelucas y postizos. P&P, el centro comercial que está de moda. Llegó la Navidad, pintada de color, alegre como tú, tú y tú, como yo, yo. Llegó la Navidad, pintada de color, alegre como tú, tú y tú, como yo, yo. Llegó, el más lindo de mis días, la Navidad llegó, con paz a mi maravilla. Llegó la Navidad, con las luces alumbrando las ventanas, y el abrazo de un amigo en las mañanas. Feliz Navidad, te deseo yo, con sinceridad. Llegó la Navidad, pintada de color, alegre como tú, tú y tú, como yo, yo. Llegó la Navidad, pintada de color, alegre como tú, tú y tú, como yo, yo. Llegó la Navidad, pintada de color, alegre como tú, tú y tú, y todos juntos cantarle al niño Dios. Todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo Y canta tu corazón, y las campanas suenan lindo Todo a mi alrededor, veo las luces alumbrando las ventanas Y el abrazo de un amigo en las mañanas Feliz Navidad, te deseo yo con sinceridad Llegó la Navidad, pintada de color, alegre como tú, tú y tú, como yo, yo Llegó la Navidad, pintada de color, alegre como tú, tú y tú, y todos juntos cantarle al niño Dios Llegó la Navidad, pintada de color, alegre como tú, tú y tú, como yo, yo Llegó la Navidad, pintada de color, alegre como tú, tú y tú, y todos juntos cantarle al niño Dios Todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo con las manos pa' arriba, y todo el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 para que ustedes puedan venir a esta empresa que está de moda, pelucas y postizos. Quiero enseñar otro de los productos que vienen de las modelos también de Tocademia. Por favor, venga para acá. Claro que sí. Vean ustedes este producto. Una hermosa... Te ayudo con esto. Te ayudo con esto. Muchas gracias. Es bicicleta y a la vez también es escure porque es eléctrico. Es eléctrico. Puedes acelerar o puedes pedalear. O sea, no hay ningún problema. Puedes mover también el asiento. En varias posiciones se puede desdoblar también. Así que perfecta. Lo tienes ya en este centro comercial. Pelucas y postizos. Y también hay en varios colores, ¿verdad? Por supuesto. Y una cosa. Estamos trabajando en este momento. Los domingos trabajamos. Por octubre, noviembre y diciembre. Así que le hago la invitación. Aquí en Pelucas y Postizos no solo antes tiene juguetes. No solamente es escure. Hay de todo. Vas a encontrar de todo. Electrodomésticos, por ejemplo. Por supuesto que sí. Llevamos esto. La modelo se me fue. No se bañan las chicas, por favor. Ven acá, bella. Porque necesito que vean el traje de ustedes también. Tengo acá otro producto más. Mire, este es un escure que también ha sido bien vendido. Súper pegado, te cuento. Muy bonito. Hay que saberlo conducir. No te vayas, nena. Le decía que las modelos no se vayan. Venga, venga. Este producto es fácil, rápido. Lo puedes manejar también con la aplicación de celular. Lo puedes bloquear. Eso sí, este producto aquí lo tienes que usar con coheras, rodilleras, un casco por seguridad. Y mira. Inclusive sirve para los centros comerciales para supervisar. Yo he visto bastante. Puedes graduar también en el volante. Y bueno, te puedes transportar también. Sí. Si hablamos de los centros comerciales de Estados Unidos, que son súper grandes, créeme que hay mucha gente que usa. Porque es más, hoy en día en ciertos locales grandes te alquilan o te prestan un carrito para las personas, al menos adultas, o que tengan problemas en las rodillas o algo, que no puedan caminar. Te dan el aparato para que tú puedas hacer las compras y vas con un canastito. Muchísimas gracias. Lo tienes aquí en Peluca y Postizos, lo puedes adquirir a un precio muy cómodo. Un transporte diferente, ¿eh? Hay muchísimos, muchísimos modelos, créeme. Cualquier cantidad. La vez pasada que estuvimos en China mismo con mi mamá, Laurita Arteaga, que hoy no está aquí con nosotros. Pero ya va a estar en nuestros próximos programas. Pero te cuento que habían tantos modelos. Que te enamorabas de cada modelo y no sabías ni cuál traerme. Acá tengo otro producto más. Y son productos exclusivos que solo se encuentran aquí, en Peluca y Postizos, porque otra parte no los he visto. Ya de necesidad, vean ustedes, lo tenemos aquí en Empresa, Peluca y Postizos. Quiere regalar. Una silla de ruedas. Hay gente que necesita, lo puede regalar. Los adultos mayores, pero una lesión, etc. Para los señores políticos, también tenemos esto, cualquier cantidad. Ustedes pueden obsequiar también, porque hay mucha gente que lo necesita. Muchísimas gracias. Tenemos otro modelo más acá, pero ya en cambio una bicicleta que ahora está en modo de hacer deporte. Así es. Una montañera. Subir las defensas. Como carapaz dicen por allá, ¿no? Mira acá, mira esta bicicleta. Súper bonita. Siete velocidades, si no me equivoco, ¿no? Es de aluminio. Estilo montañera. Mira, liviana, freno de discos. ¿Quién no quiere tener una bicicleta? Y sabes algo, igual anticipo que nosotros vamos a tener dos montañeras. Qué fecha, Carlito, me dice. El 20 de diciembre, dos montañeras va a obsequiar el centro comercial Pelucas y Postizos. Ah, sí. Va a obsequiar. Y muy aparte, que también vamos a tener sorteos de productos, como decir, de televisores, congeladoras, refrigeradoras, microondas. ¿Y cómo hacemos como clientes para poder participar en esto? Con la compra más un dólar. Con la compra más un dólar vas a participar en sorteos, pero de otros productos. Puede ser también una montañera de estas, pero recuerde que vamos a regalar dos. Para regalar, ¿qué nomás tiene que hacer? Participa en las redes sociales, a la persona que pone más like, más comentarios. Nosotros revisamos nuestras redes sociales, entran a la Ánfora y la persona que ha seguido, por decirte, más seguidora, esa va a ser la ganadora y lo vamos a demostrar. Y siempre los sorteos los hacemos en vivo. Bueno, y lo damos y cumplimos. Aquí no amagamos. Muchísimas gracias. ¿Se escucharon? Vamos, chicos. Ahí está. Conecto a las redes. Muchísimas gracias. Bueno, así tenemos tantos productos, tantas sorpresas. Siempre tratamos de innovar en el Centro Comercial Pelucas y Postizos. Así que yo quiero hacer una invitación más para que a ustedes, a las que les gusta, a las mujeres que les encantan las extensiones de cabello natural, porque les gustan pelucas, moños, diademas, todo lo referente a pelo. Pero yo quiero hacer la invitación a que ustedes vean este video de extensiones adhesivas. Un producto que está de moda para que ustedes vean cómo se colocan. Así que ya saben, ese producto y mucho más lo encuentran aquí en Pelucas y Postizos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, chicos, ya estamos de vuelta acá en el Centro Comercial que está de moda Pelucas y Postizos. Yo quiero darles a conocer otro nuevo local que está en el Centro Comercial que vas a encontrar, pero de todo. Eso sí, con los mejores precios, siempre eso es lo que tratamos en todas nuestras áreas, los mejores precios. Aquí estamos en Dailies Boutique, un nuevo local en el Centro Comercial Pelucas y Postizos que está de moda. Ustedes pueden ver aquí productos de ropa deportiva. Vean ustedes aquí, con los mejores precios, las mejores marcas, vestuarios súper lindos. Puedes hacer los juegos, puedes venir. Aquí estamos trabajando en este momento, los domingos también por octubre, noviembre, diciembre. Vean los productos que tienen, aquí hay más. Están ingresando más productos, ropa también de uso diario. Vean ustedes, vienen aquí con prenditas como cadenitas, un enterizo también, hay jeans. Hay muchos más productos que lo vas a encontrar aquí, solo aquí en Pelucas y Postizos. Ya saben, Guayaquil, Ecuador, no tienes para qué perderte. Dailies Boutique lo estás viendo en este momento. Ahí están los vestuarios de uso diario, rojo, negro, bien combinados. Tienes verdes, hay todos los colores que lo vas a encontrar, solo aquí en Pelucas y Postizos. A continuación, quiero enseñarles otra de las áreas que tenemos acá en Pelucas y Postizos, para que puedas venir con toda la seguridad habida. Hacemos, obviamente, con todas las normas de cuidado. Desde la entrada, estamos con el alcohol, estamos con la bandeja también satinizante. O sea, todas las seguridades que tú lo vas a tener, solo aquí en este centro comercial que está de moda. Acá justamente encontramos todo lo que son mascarillas de todos los colores para niños, para adultos. Véngase para acá, venga acá para que el adulto pueda comprar. Y más, también les puedo decir que también necesitan también adultos. Estamos aquí con el propietario. ¿Cómo te llamas, por favor? Bien, échale, buenas tardes. Ya, mira, justamente hablaba, tocaba el tema porque me ha tocado conocer personas. Hay adultos que también usan prácticamente este producto. No sé si los tienes tú para adultos o solo para niños. Depende del uso que le quiera hacer el comprador. Por ejemplo, hay gente que se lleva los absorbentes, que son para los pañales de niños. Los llevan para los adultos mayores de en casa al momento de dormir. Eso justamente decía, para los pañales para adultos o niños también. Hay de todos los colores. Hay todos los modelos. Obviamente, con modelos para adultos. En este caso vemos para niños, son pañales lavables. Hay desde 15 dólares, totalmente seguros, aseados, porque tienes la opción para lavar y tener todos los mayores cuidados. Ustedes van a ver acá mascarillas también. También para chiquitos, para más grandes. Acá ves, obviamente, otro producto más con los mejores precios. Como les digo, desde 15 dólares. Y estamos atendiendo en este momento. Hoy domingo estamos atendiendo. Así que les hago la invitación para que se vengan acá. Porque estamos acá prácticamente listos. Con todas las mejores maneras para atenderlos ustedes. Aparte que van a venir y van a encontrar también un bar que tiene de todo. Todos los refrigerios. Aquí está el bar recién ubicado. Van a encontrar todos los productos que quieras. También aquí, esto que les enseñarles. Mira. Todo lo que son flores artificiales. Desde un dólar. Tenemos este producto también que es para poner en las paredes. Adornos. Muy económicos. Acá, vengan por acá, por favor. Tenemos enredaderas. Vean este tipo de flores que están acá. Mira cómo son. Muy, muy bonitas. ¿Cuánto cuesta esto, por favor, me ayudas? Están en 8 dólares. 8 dólares. Son lavables. Hay de todos los colores. Mira, acá hay en rojo también. Aquí está. Yo le hago la invitación porque obviamente por factor tiempo no podemos enseñarles tanto. Pero mira, ahí está. Todos los productos. Para que puedas adornar tu hogar. Puedas adornar también tu oficina. Tantas cosas que puedes decorar porque obviamente las flores es amor y es belleza, ¿cierto? Y algún pequeño detalle que quieras llevar también al hogar. Pues lo tenemos también aquí desde decoraciones de un dólar hasta de 2.50. Ya lo están escuchando. Abrimos un poquito la cámara. Ahora tenemos los jarrones también, por si acaso. Todo con los mejores precios. Los girasoles. Vean productos muy bonitos para el hogar. Y justamente para tu oficina. La área de la oficina que quieras decorar. Acá tenemos todo lo que es el área navideña. Tenemos las alitas. Tenemos los trajes, adornos navideños. Hay los vasos también que puedes encontrar. Hay los gorros de todo color. Vean ustedes amarillos, blancos, rojos. Hay los cachitos. Hay los renos. Vean todos estos trajes navideños. Aquí estoy con una de las vendedoras. Me está enseñando justamente este producto. Los tienes en la mano. Mira, acá hay más. Hay miles de modelos de trajes para todas las edades. ¿Desde qué precio? Desde 35 dólares. Desde 35 dólares. Vengan por acá. ¿Qué tienes? ¿Qué me estás enseñando? ¿Algo me enseñabas tú? A ver, te escucho. Tenemos este de aquí que viene con el gorrito de negro. Este está para 25 dólares para niños pequeños. Bueno, súper, súper económico. Hay más modelos. ¿Cómo estamos el tiempo? Por favor, me avisan. Vean ustedes aquí. Todos los van a encontrar. Y estamos trabajando en este momento. Hoy domingo. Así que le hago la invitación. Véngase para acá con su familia. Estamos con toda la seguridad. Estén tranquilos. Hay distanciamiento. Y todo lo que ordena la ley. Así que yo le hago la invitación. Recuerden que también tenemos los Noeles, los muñecones también para trabajar. Tenemos el traje, la barba de Noel. Tenemos la peluca de Noel originales. Así que ya sabes, este producto y mucho más lo van a encontrar aquí en Pelucas y Postizos. Así que vamos a un corte y regresamos con más de Pelucas y Postizos. ¡Suscríbete! 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 En Pelucas y Postizos. ¡Suscríbete! 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 Nos vemos en Ciudadela Simón Bolívar. Avenida de las Américas. Diagonal al radar del aeropuerto. Teléfono 0492-5000-292-5005. Pedidos a todo el país. Vía WhatsApp al 0980-483040. Nos encuentras en todas las redes sociales como Aroba, Pelucas y Postizos. ¡Pelucas y Postizos! ¡Está de moda! En Pelucas y Postizos Nos reinventamos para usted Si, ahora somos Su centro comercial PIP Más variedad Nuevos negocios Más oportunidades de encontrar Todo en un solo lugar Seguimos atendiendo Todas nuestras líneas tradicionales Como peluca, extensiones de cabello Disfraces, piñatería Tatuajes, juguetes Bazar y todos los servicios De peluquería Contamos con línea blanca Y la venta de carros y bicicletas electrónicas Centro comercial PIP Está ubicado en la Avenida de las Américas Diagonal al radar del aeropuerto Teléfono 292-5000 292-5005 O escríbanos vía WhatsApp 09-88-003658 O al 09-8048-3040 Síganos en todas las redes sociales Como Arroba, Pelucas y Postizos PIP El centro comercial Que está de moda Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana Verás al niño en la cruz Bueno, ya estamos con más aquí de Pelucas y Postizos para ustedes Muy contentos, de verdad que la música navideña es hermosa Es un mes de verdad lleno de amor, de alegría Así que chicos, por favor Póngase en paz con todo el mundo Bueno, aquí estoy con el grupo de la agencia EG Class Model Está con nosotros, muchísimas gracias por estar a ustedes conmigo Tengo aquí a una de las profesoras Venga por favor por acá con nosotros Una de las profesoras La que da clases desde los más chiquitos hasta los más grandes Aquí tengo una chiquitita, puede venir La bebé, denle la mano, denle la mano Ahí está, vean Trajes para toda la edad, profesora EG Class Model Así es, muchas gracias Fabián La verdad es que sí, estamos contentos aquí Se acerca la Navidad Y pues EG Class Model también lo sabe Bueno, ya saben Esa es tu mejor opción ¿A qué número telefónico? ¿Lo sabemos o si no lo ponemos en pantalla? Lo ponemos en la pantalla Ustedes pueden contactarse como ustedes ven Desde la más chiquitita hasta la más grande Aquí modelaje con ellos Increíble, lo hacen justamente Pueden contactarse con los números Y van a saber todos los detalles Habidos y por haber Así que muy bien Vamos a enseñar los trajes de la más chiquita Muchas gracias Sí, así es Muy amables, gracias Ven acá Vamos por la más chiquitita Ven mi amor, ven Vean el trajecito de ella Leonela Se da una vueltita Leonela Cuatro añitos Ahí está, vea, se ha vuelto Cuatro añitos Cuatro añitos, súper lindo Manda un besito a la cámara Eso, qué preciosa Ahí está, vea, lindo Todos estos trajes los van a encontrar en Pelucas y Postizos La llevamos este Miss, por favor Gracias Vamos a empezar por este lado Acá tengo una niña muy guapa Vean el traje Que tenemos aquí Me encanta, a mí me encanta Yo sé que la vi Todo el vestuario, mira Peluca, el vestuario increíble Las medias Una vueltita, por favor El maquillaje Si quieres puedes ponerte pestañas Lo que tú quieras Le recuerdo que estamos trabajando en este momento Octubre, noviembre, diciembre De domingo a domingo De 10 de la mañana a 6 de la tarde Los domingos Extraordinario el traje Muchísimas gracias Gracias Ella se va a preparar Porque tenemos más sorpresas más adelante Puedes ir, por favor Vamos subiendo Vea, acá tengo otra Un muñequito de nieve Qué precioso Con todos sus adornos Mira acá Muy bonito Da una vueltita el vestuario Que se ha puesto sus guantes Las mediecitas Ella está bien combinada Mira cómo ha hecho rojo Y acá también la corbatín rojo Tiene pestañas Y las pestañas también Plateado Son naturales Naturales sus ojitos Extraordinario Muy bonito Muchas gracias ella Vamos con otra de las mini modelos Mira, a mí me encanta Ahí está, súper linda Peluca Así mismo su diadema Mira ahí está Una vueltita El accesorio Les recuerdo que estos trajes Hay para todas las edades Todas las tallas Los tenemos Una peluca muy bonita Combinada Tipo navideño Así que ya saben Que lo estamos esperando aquí En Pelucas y Postizos Guayaquil, Ecuador 12 añitos Priscila Muchísimas gracias mi amor Ya se va a preparar Entonces también Vamos acá con otra De nuestras modelos Este traje está muy bonito Vean ustedes el colorido Me encanta La peluca increíble Parece el caballadilla Peluca Es peluca Ahí está la diadema Sus vestuarios Tiene guantes Sus mediecitas Una vueltita por favor Muy, muy bonito Maquillaje increíble Ya sabes Esto lo tienes aquí En Pelucas y Postizos Así que te invito A que vengas ya En este momento Porque tenemos de todo Muchísimas gracias Gracias Vamos con otra de las modelos Esto es peluca O cabello natural 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 Pero también Pero también Tengo pelucas así Ay, también tiene La verdad que sí Igualitas Yo si me atrevo A ponerme una de esas Mira el vestuario Muy bonito Elegante El maquillaje de ella Súper chévere Buena calidad No que se desbarata Al momento No, bonito Vístase de una forma navideña Este mes Que es increíble Muchas gracias Gracias Así que vamos a ver Si quemamos este año Pero de la mejor forma Porque hemos pasado Tantos problemas Una mamanuela Por supuesto Que se vea la mamanuela Mamanuela casi sexy Porque tenemos más sexy Peluca Con su gorrito Muy bonito Vean ustedes Desde las medias Bien alegra La peluca le siente Ella muy linda Muy chévere Este traje lo tenemos En varios colores Si usted lo desea Así que contáctese con nosotros A nuestros números telefónicos También hay más pequeños Que lo ponemos en pantalla Claro, más sexy Muchísimas gracias Gracias Vamos con otro traje más Ella es tu hermanita ¿Verdad? Si Ahí están las dos Vean ustedes Su peluquita Está su maquillaje El traje que ella quiso Es sexy Verde Sus medias Muy bonito Algo fresco Algo fresco Como le digo Y eso sí Los mejores precios Con los precios Muy buenos Que lo encuentras aquí En el centro comercial Que está de moda Pelucas y postizos Gracias Vas con la ñañita La ñañita Ahora viene acá Otra modelo Esta me encanta Mira Se ha puesto pestañas Lentes de contacto No Ya Pero tiene su peluca Su diadema En vestuario Que ella escogió Muy bonita Es una chica alta Con bonito cuerpo Una modelo Una futura modelo Ya profesional Que vas a encontrar aquí En IG Club Model ¿Verdad? Una altura espectacular Que le ayuda bastante En su carrera de modelaje Correcto Muchísimas gracias Bueno Ahora sí Quiero hacerle La invitación a ustedes Para que vean Los productos Tantos productos Que tiene aquí El centro comercial Que está de moda Pelucas y postizos Porque aquí vas A encontrar prácticamente De todo Te doy las gracias Por estar conmigo Así que vámonos también O si no Te invito también Que estés con nosotros En la área arriba Así que vamos a ir ahorita En vivo No vamos a cortar nada Quiero darles a conocer Las nuevas líneas Que tiene el centro comercial Que está de moda Como les puedo contar Que tenemos Electrodomésticos A unos precios Muy buenos Vas a ver Para dar un regalo Pero extraordinario Vas a quedar bien Este año Porque vas a dar Un regalo Súper chévere Y con buen precio Eso sí Vamos Estamos yendo Al primer piso Donde vas a encontrar Piñatería Juguetería Tenemos también Electrodomésticos Tenemos Desde ahorita Los Scooter Vean ustedes aquí Scooter Este Scooter Fabuloso Con frenos de disco Se desdobla Este valor Lo tenemos aquí En 860 dólares En el centro comercial Que está de moda Acá tenemos Otros modelitos Miren acá Este modelito Muy bonito Son Scooter También eléctricos Acá tenemos Dos más Vamos para acá Por favor Quiero que vean Ustedes En la parte Electrodomésticos Tenemos cocinas Desde 198 dólares No sé si enfocas bien Por favor De lado acá 198 dólares Cuatro hornillas Tengo acá De 263 dólares Vean Espaciosa Es más Mira acá Han dejado Hasta un cachito Que Juan Carlos Se disfraza A las noches Mira acá 321 dólares Acerada Buen material Tiene con Su puerta de vidrio 384 Veamos 384 321 263 198 Tenemos acá Las refrigeradoras Mira De esta doble puerta De 875 dólares Puedes dar un regalo A tu mami También A tu esposa 656 Mira Otro modelo Son económicas En luz Tenemos acá 500 dólares 660 dólares Tengo este producto Que es para negocio Mira usted Aquí está De vidrio Marca de casa 580 Vean usted acá Estos tres son de casa A ver si vamos Por el otro lado Por favor Te das una vueltita Por allá Para que Abrimos la cámara Acá tengo más modelos De cocina Tengo esta hermosa cocina Que usted va a venir acá Mientras da la vuelta A la cámara Por 538 dólares De 6 hornillas Totalmente acerada Muy elegante No sé si La alcanzan a ver Mira Es espaciosa Súper grande Aquí tendrá Hasta 2 pavos Ya Ahí está Mira Acerado 6 hornillas Grande Acá tengo otra De 6 hornillas Por 425 dólares Con Así me Su puertita de vidrio 328 dólares 280 dólares Te hace para atrás Un poquito Por favor Aquí está encendido Prácticamente Este escuro Y manéjalo Por favor Joven Vamos rapidito A ver Tiene pito Ya De hace una vueltita Ahí Tiene 3 velocidades Bota 60 kilómetros Amortiguación En el asiento Amortiguación En cada rueda Freno de disco Luz Todo completo Acá tenemos Los televisores Vamos a estar Rifando También Un televisor Con la compra De ustedes Más un dólar Entra una rifa Un televisor De 30 pulgadas 32 pulgadas No Me están diciendo Hay 32 pulgadas Justamente es este aquí Tenemos Televisores más grandes Por 882 dólares Ustedes lo pueden ver Acá atrás Y también tenemos De 32 De 45 pulgadas De 50 pulgadas Hay marca Riviera Hay marca Samsung Samsung Innova Tenemos muchas marcas Así que vámonos Por el lado acá Para que ustedes vean Todos los productos Que tenemos acá Vamos a ir por el lado acá Vamos a ver Síganme la cámara Tenemos acá también Congeladores Quiero que vean Este producto Congeladores Vean ustedes 535 dólares Viene con una tapa De vidrio También incorporada Doble tapa Ahí está Tenemos estos minibar Por 151 dólares Mira 151 dólares Más ahí va Eso sí 401 dólares Este aquí Mira También con Tapa de vidrio Para que dure más El congelado Así que bien Tenemos toda esta área De piñatería Confitería Se preparan por el lado Allá por favor Don Ernesto Se preparan por allá Acá estamos con Muñequitas Súper lindas Aquí está con nuestra modelo Justamente modelando También su traje Vean estos juguetes Lindísimos Increíbles Véngase por acá Vean acá tengo La bebé también Esperándome con otro juguete Ahí está Mira esa muñequita Dos muñequitas Tengo aquí Ahí está enseñando Otro de los productos Que tenemos aquí En el centro comercial Tenemos este producto Más Miles de modelos Que van a encontrar Eso sí Con los mejores precios Le vamos a los mejores precios Acá tenemos otro producto Más Son productos económicos Buenos precios Los encuentras aquí En el centro comercial Que está en moda Acá tenemos otro producto Mientras tanto Chicas pueden cambiar De producto Yo les avisé Cambien de producto Espérenme lista Vamos a enseñar Muchos productos más aquí Mira esto Muy económico Puedes regalar en tu barrio En la calle A gente que necesita Lo vas a encontrar Aquí en el centro comercial Que está en moda Gracias Vamos Aquí vemos esta muñequita Mira como tiene Este es un set Prácticamente para doctor Porque aquí están Todos los productos Son productos baratos Lo vas a encontrar Aquí en el centro comercial Que está en moda Pelucas y postizos Muy linda Muy lindo el traje De ella también Y aquí está su producto Vamos por el lado acá Muchas gracias Como ustedes ven Hay miles de productos Les recuerdo Que estamos atendiendo En este momento Octubre, noviembre, diciembre De domingo a domingo El domingo De 10 de la mañana A 6 de la tarde Acá tengo otra muñeca Enseñando dos muñequitas Una muñequita aquí También tiene su secadora Su traje espectacular Como les enseñé hace un ratito Y los juguetes Que tenemos Miles de modelos Miles de productos Que lo vas a encontrar aquí Solo aquí En pelucas y postizos Muchas gracias Síganme por favor Tenemos balones Tenemos otro tipo De juguetes Tenemos el hula hula Acá tenemos Otro producto más Vean ustedes Muñequita Otra muñeca Algunas tienen Por decirte La toca Se sonríe Tienen movimientos Eso sí Vuelvo a insistir Los mejores precios Acá tengo otro producto más Otro modelo más Vean ustedes Cantidad Cantidad Prácticamente De juguetes Que tenemos aquí Acá tenemos otro Mira acá está ¿Cómo se llama este producto? El Monopolio ¿No? Mira Monopolio Muchos, muchos modelos De Monopolio Ahí lo ves acá Estamos acá Con nuestra mini modelo Guapísima ella Acá tengo Otra vez La bebita Enseñándonos Otro juguetito Mira Súper linda Completa nuestra mini modelo Acá tenemos ya La modelo más grande Mira otro juguete más Otro producto más Que le encuentras En pelucas y postizos Así que te hago la invitación Que vengas Pero que vengas Ya corriendo Ya aquí al centro comercial Que está de moda Pelucas y postizos Vénganse por acá Por favor Gracias chicas Vamos con más productos Acá tenemos Algo que puede ser Como para regalos ¿Cierto? Sí Una vueltita de dulces Aquí está lo que viene Ahí está Justamente lo que dice Mira una bolsita de dulces Bueno aquí tiene Caramelos Bombones Chocolates Lo vas a encontrar En el centro comercial de moda Pelucas y postizos Ya saben Pueden venir acá A la gente de los barrios A las reinas A los dirigentes de barrio También a los alcaldes La una invitación Como cada año Que vienen acá Tenemos muchos productos Vamos a obsequiar algo Que de pronto Llene un poquito Ese corazón Que se encuentra un poco vacío Pero vas a encontrar Aquí en pelucas y postizos Con productos Que le puedes regalar Que le va a gustar a la gente Son bonitos Son útiles Y en este caso También lo vas a combinar Con algo de chocolates Y dulces Así que ya sabes Ven aquí A pelucas y postizos Gracias Acá tenemos todo lo que es Área de galletas Bombones Chocolates Confitería Hay los platitos Como ves al fondo Tenemos estas cosas Que son como los besitos ¿No? Te preparas ya con otras cosas Mira fundas de caramelo Mira fundas de caramelo Pequeñas Más grandes Acá justamente hablamos De esta funda de caramelo ¿Cierto? ¿Sabes el precio De la funda de caramelo? Juan Carlos La funda Está por allá Todavía distraído ¿Cuánto vale esta funda? 5 dólares Ya 8 dólares con 25 Correcto 2.5 kilos Véngase por favor Por favor acá Fundas chiquitas Pero usted no es el modelo Ya vaya para allá Solo el precio Vea fundas pequeñitas Acá estamos con otra modelo Está enseñándonos otra funda De caramelos más Puedes combinarlo Ya sabes Para organizar Aunque se organiza Una fiesta en casa Todo en orden En familia Esto te sale barato Llevando prácticamente Una funda Pequeña Mediana Un quintal Lo que tú quieras Hay pitos y todo Me dicen Ven acá por favor Acá tenemos otra De nuestras mini modelos Vean ustedes ¿Cómo se llama eso? Besitos Son como besitos Pero en tiros Este es un besito largo Así que ya lo tienes aquí En peluca Si postizo Muchas gracias Vamos la vuelta por acá Quiero que sigan Vean ustedes Tenemos bombones Chocolates Tenemos mineral Tenemos productos También para el hogar Que quiero dar a conocer También Perdón que se me está yendo acá Comida para perro Para gato Aceitunas Mayonesas Salsa de tomate Mermelada Durazno en lata Hay también Colgate Cepillo dental Bueno Todo lo que encuentras En un supermercado También lo vas a encontrar Aquí tenemos huevos También Vean ustedes acá Tenemos acá Huevos Chocolate Bombones Galletas Todos estos productos Mira Aquí también tenemos Hasta para las fiestas Tenemos vasos plásticos Cucharas Lo que son jugos Enlatados Colas Tenemos tantos productos Listerine Aquí está también La crema colgate Lo que no debe faltar En un hogar Tenemos las mascarillas La U-Max Tenemos naipes Jabones Oiga Hay de todo aquí En el centro comercial Que está de moda Pelucas y postizos Veníamos por el lado Acá Véngase por favor Tenemos la Wittig En tamaño grande Fundas de galletas Pero gigantes Vean Estas fundas de galletas Muy económicas A buen precio Lo encuentras en pelucas Y postizos Acá estamos con las modelos Que nos están esperando Con más productos Veamos primero el de ella Mira esta muñeca Casi está de estuporte Más grande que la bebita Que anda con nosotros Cierto Vean esta muñecota Hablo de la muñeca Ahí está Vean Súper linda La muñeca Lo encuentras aquí En pelucas y postizos Gracias Otro tipo de juguete Estamos enseñando Gran variedad De modelos de juguetes No hay nada repetido Así que vengas acá ya Lo estamos esperando Está abierto en este momento Acá tenemos otro juguete Ven acá Miren este juguetito Viene con su adorno Su accesorio El osito Súper lindo Les recuerdo Con precios excelentes Aquí en el centro comercial Que está de moda Pelucas y postizos ¿Quieres algo más grande? ¿Esto cómo se llama? Un carrito para niños ¿Y tiene luz? Para los bebitos de la casa ¿Qué edad? Más o menos ¿Tres añitos? Tres años adelante Sí, ¿no? Tres años adelante Ahí está, vean Tiene de dos colores Este caso celeste Y rosado Véngase por acá Acá está hasta la profesora También esperándome Con los monopolios Que enseñamos Pero hay más modelos Mira, monopolios Para que juegues en casa Que te diviertas también en casa Te hago la invitación Para que se venga Pero ya Corriendo ya Aquí al centro comercial Que está de moda Les vamos a enseñar Estos últimos juguetes Chicas Y nos vamos al otro piso Damos la vuelta Acá por favor Que me están esperando Estos dos modelos Mira Otro tipo de muñeca Tenemos el precio Por si acaso Ya, mira Aquí está Ocho dólares Prácticamente Con noventa centavos Muy lindo Muchísimas gracias Nos esperas arriba ahora Mira, tengo este Que tiene con Yo parecía una bañera No, pero este es para Sí, bañera Ahí está Bañera Su producto Le das una voltita Vamos a ver el precio Este producto Este producto vale Dos dólares Cincuenta Doce con cincuenta Doce con Sí, está muy económico ¿Qué esperas para venir A Pelucas y Postizos? Ya le estás escuchando A la modelo Doce dólares con cincuenta Y hay muchos productos más Ahora sí Vámonos al otro piso Mira Tenemos todos estos gorros De chef Tenemos aquí Las funditas plásticas O sea Aquí hay gran variedad De productos Que lo encuentras En Pelucas y Postizos Vamos por acá Porque me faltan acá Unas modelos Aquí tenemos también Quiero darles a conocer Aires acondicionados Marca Samsung Seiscientos sesenta y seis dólares Mira El aire acondicionado Seiscientos sesenta y seis dólares Inverter Inverter Se economiza No hablamos de gasolina Se economiza luz Acá tenemos una lavadora Samsung Por cuatrocientos noventa Muy linda Tenemos televisores más grandes En marca Samsung Novecientos noventa y siete dólares Alta calidad De definición Vean ustedes Acá también tenemos Otro modelo más En novecientos noventa y siete dólares Y gran cantidad De juguetes Vean ustedes Acá está la modelo Que ustedes estaban escondidas Chicas Vean acá Acá hay más juguetes Mira Muchísimos modelos De juguetes Para niños Para niñas Económicos Un poquito más caros También Y mira este juguetito acá Súper lindo ¿Cuál es ella? Es Barbie De colección Barbie de colección Y hay demasiadas modelos Como pueden ver Muchísimos modelos Más colores Rosado Tiene blanco Tiene fucsia Lo encuentras aquí también En pelucas y postizos Con los mejores precios Como ustedes ven Tenemos encartonado Estamos recién sacando Todos los productos Muñecas más grandes No vamos al área de arriba Chicas Mira Muñecas más grandes Set de productos Muy lindos Todos estos productos Van a encontrar en pelucas y postizos Mira aquí está enseñando Nuestro modelo Las bicicletas ¿Cierto? Así es Hay de todos los tamaños Para niños Para grandes y adultos En este caso tenemos Para niños más pequeños Ya la escucharon Mira esta de aquí Vale 95 dólares Son livianas Hay todo color Mira ahí está Lindísima Súper linda Muy bonita Hay los globos Hay globos de helio Hay tortas falsas Adornos Hay tantos artículos Que van a encontrar Aquí en pelucas y postizos No vamos para arriba Vamos con ella Mientras ella se adelanta Quiero enseñar Todos estos productos Mira acá Un set más grande Tenemos acá Obviamente los scurrers Que les hablaba Son eléctricos Muy bonitos Así que nos vamos Para allá chicos Ahorita les quiero Hacer la invitación Para que también Ustedes vean El área de Prácticamente el segundo piso Donde tenemos Extensiones de cabello natural Extensiones sintéticas Tenemos pelucas Para hombres Para niños Si usted va a regalar De pronto Piensa cortarse el pelo Mejor regale una peluca Porque nosotros Encontramos pelucas De acuerdo a las fotos Que usted nos den Le damos una peluca Pero idéntica Idéntica A la de la persona O sea no necesitas Cortarte el pelo Para nada Usted nos da la foto O nos envía De cualquier parte del país Y nosotros lo que hacemos Es darte exactamente El mismo corte El mismo color De la persona Como habrá tenido antes Bueno aquí nos están Esperando las modelos Vean aquí Justamente donde les decía Hace un ratito Los lentes de contacto De contacto Las gafas triple A Ahí están las chicas Como están chicas Todo bien Muy bien Que nomás nos ofreces aquí Los juguetes Hay lentes de fantasías Y como pueden ver Esto que es The Avengers The Avengers Claro Los powerbangs The Avengers Los adornos Son juguetes de colección Los lentes de contacto Que se vendieron Artísimo En Halloween Muchísimo Ya los tienes aquí En pelucas y postizos ¿Qué me tienes por acá? Aquí también podemos encontrar Reloj y gafas Ya a ver Vámonos para acá Ven para acá Vamos a enseñar los relojes Ahora sí Abra la cámara Reloj para Para niños Para adultos Hombre o mujer Para todo De todo tipo Aquí pueden encontrar Ahí están viendo Justamente en la pantalla Los relojes económicos Hay llaveros ¿Verdad? Sí, también hay llaveros ¿De qué es lo más llavero? De Superman Palma Flash Sí Iron Man Tantos superhéroes que hay ¿No? ¿Verdad? Correcto Vean ustedes aquí Esto es el segundo piso Y acá justamente Lo que ella decía Los lentes de contacto Mira acá Los lentes de contacto Son de uso diario Y obviamente también Artístico Porque hablábamos De Halloween También lo usan Pero de pronto Quieres usarlo Para alguna De pronto Alguna sesión de fotos Ya diferente Vas a encontrar Estos lentes de contacto Solo aquí En pelucas y postizos Y acá Justamente acá Véngase por acá Por favor la cámara Estoy acá Con una de las modelos Que se está esperando ¿Qué nomás tenemos aquí? A ver ¿Qué me ofrecen en esta área? Como pueden ver Aquí tenemos Variedades de pelucas Y de diferentes colores Muy bien A la espalda de ella Tenemos extensiones De pelucas sintéticas También hay naturales Hay de todos los precios Les voy a enseñar Es más una extensión Ella misma Que está totalmente económica El paquete Está a 10 dólares ¿Qué me estás diciendo acá? Azul Rosado pastel También tenemos Hasta blanco Incluso tenemos Hasta blanco De todo color Pueden ver aquí Ah ya Entonces lo que ella decía Rosado Verde Turquesa Negro Lila Hay de todo Y justamente ¿Para qué sirve este cabello? Como pueden Para poder hacer Como Trenzas Para poder hacer trenzas Y algunos peinadas Bueno ¿Tú ya te has hecho trenza? Sí Sí Ahí está Ya sé Usted también se puede hacer Aquí está el producto Y acá Vean ustedes Aquí vamos a sacar esto Esto también es para hacer trenza Hay de todos los colores Verde, fosforescente Negro Gris Crema ¿Cierto no? Fucsia ¿Qué colores más? También tenemos Verde, neón De todo tipo de color tenemos Ya la escucharon a ella Así que véngase ya Estamos trabajando Hoy domingo Trabajamos por octubre Noviembre, diciembre De domingo a domingo Está hecha la invitación Estamos con todas las medidas De seguridad Solo falta usted Y venga Lleve productos Con excelentes precios Ya saben Aquí en Peluques Exposizos Tenemos hasta el área También de peluquería Siempre digo No se haga en la casa Hágaselo aquí Con los profesionales Aquí damos garantía De nuestros productos Así que vamos Por el lado acá Por favor ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Nos sobra solo un minuto Para un corte o qué? Para terminar el programa Tan rápido Ya muy bien Estamos acá con unas modelos Como ustedes pueden ver Aquí hay muchas pelucas Les recuerdo Que lo que tiene ella También es una peluca Y vean la cantidad De modelos que hay Cortas, medianas Largas Todo tienes acá Hasta el área de Bazar Vamos para acá Por favor Aquí te puedes hacer Peinados Cortes de cabello Tinturados En el área de Bazar Puedes comprar Todos los productos De Bazar Obviamente shampoo Tintes Secadoras Todo Y acá tenemos Las chicas Aquí ya estamos Casi terminando Chicas Las extensiones Pelucas más Mechas ¿Qué más tienes? Pelucas para uso diario A precios accesibles Escucharon allá Mira aquí tengo La máscara también De alguien conocido Ahí está Cheverísimo Tenemos más productos acá Véngase acá Ya estamos despidiéndonos Acércate un poquito acá Acércate para acá Ven acá Mira acá tienen moños cortitos Las colitas Como le decimos Recuerden que ellas También están con pelucas Y acá también Una especie de Como colita No está una copita Dona ¿Verdad? Esto se le puede poner Cuando el caballo Es muy corto Ya la escucharon Muy bien Así que chicos Yo les doy las gracias Por estar con nosotros Vengan para acá Las gracias por estar con nosotros De un programa más Ya saben que estamos Atendidos en este momento Octubre, noviembre Y diciembre De domingo a domingo Aquí en el centro comercial Que está de moda Pelucas y postizos Nos vemos Chao, chao Laurita Arteaga Presentó Pelucas y postizos La nueva industria De la moda El programa que ayuda A cambiar tu look De forma inmediata Aquí Por la señal de RTU Y nuestro canal de YouTube Pelucas y postizos Cuando estoy contigo Ser bueno de este mundo Ya